Dicen que... ...que fue un robo a mano armada, pero... ...con todo lo que está pasando yo puedo pensar cualquier cosa. No sé qué decirte, Sarita. Te quiero mucho. Y esto que te pasa lo siento como un propio. Andá, Río Manso. Pero te vas a ir con nuestra gente para estar bien protegida, ¿no? Grillo, vas a ir a Río Manso con Sarita y no te vas a despegar ni un momento, ¿no? Despreocupate, Santiago, dalo por hecho. Sí, por favor. ¿Te vas a conviviar cuando llegas? Sí. ¿Qué pasó con los papeles? Qué sé yo dónde carajo están esos papeles. Bueno, creo que con esto vas a estar bien. Gracias, Río. Una buena en medio de tantas desgracias. Mañana le daré la alta victoria. Me alegro. Me alegro mucho. Bueno, ¿dónde lo tendrán Ramón, no? No te preocupes, no le van a tocar un pelo. Sí, yo pensé lo mismo. Alberto lo quiere ese ñuelo, ¿no? Mirá, si... Si vos no tenés esos papeles, si Ramón no te los dio, entonces ellos tampoco lo tienen. Ramón va a encontrar la manera más segura de hacer entrar esos papeles. ¿Y esto? ¿Aló? ¿El señor León Rocamora? Sí, el mismo. Tengo algo para ustedes, Ramón. Es un regalo de Marruecos. Anote una dirección, por favor. Aguérdeme un segundito. Ramón es un genio. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo.